¡Vámonos! ¡Llegamos ahora viajando! ¡Nos vamos hasta un lugar asombroso! ¡Estamos viajando al día! ¡Vamos a viajar un poquito! ¿A dónde? Hablando de Coahuila, ¿ustedes han ido a Sabinas? ¡Ah, cómo no! ¡Claro! ¡Sabinitas! ¡De ahí es mi marido! Hay unos litros que venden muy... ¡Ay, sí! ¡Venga la carne asada! ¡Qué cortes de carne, Dios mío! ¡Un saludo para Sabinas! Que la verdad tenemos mucha gente que nos ve desde allá. Oye, sí tenemos mucha gente que nos sigue de Sabinas. Un saludo hasta Sabinas. Si nos están viendo, pues díganos que nos mande también una foto. Hombre, de por ahí. Dicen por ahí que Sabinas, bueno, tuvo el nombre que tiene, debido al río que corre por ahí. Obviamente es un atractivo visual que puedes estar viendo. Tienes muchas cosas. Y es que, bueno, fue un pueblo que tradicionalmente estaba enfocado a la minería, obviamente, carbonera. Y actualmente cuenta con una industria de manufactura modesta y de lenta expansión. Obviamente, pues bueno, sabemos que por ahí también pasa el ferrocarril y estuvieron también en aquellos años. Una plaza hermosa que está... No sé si han tenido oportunidad de visitarla también. Yo no sé, yo no van a dejar mentirlo. A mí me gusta mucho ir a Sabinas a probar los elotes también. Y hay una cabalgata muy famosa. Y la cabalgata famosa que todos se van ahí. Yo me acuerdo en los tiempos que estudiaba que se ponían de acuerdo para irse a las cabalgatas. Que realmente creo que es uno de los atractivos de Sabinas. ¿Y los litros? Donde va mucha gente. ¿Y los litros? ¿Y los litros también? La feria. La feria de Sabinas. La feria de Sabinas. La feria de Sabinas, no olvidar. Sí, sí, sí. La feria de Sabinas es que recibe a muchos viajeros. Ah, ok. De Piedras Negras, de Acuña Nueva Rosita y demás. Entonces, la gente de Coahuila va a la feria de Sabinas y, por qué no decir, ahí conocen al amor de su vida. Fíjate. Yo sí conseguí en Sabinas al amor de mi hija. ¿En serio? ¿En la feria de Sabinas? En la feria, no. En esa temporada me hicieron mi despedida de soltera y a la familia de mi marido. Oye, pero hablando, por ejemplo, de la cabalgata, eran cosas que empezaron así nada más como una tradición, digamos que local. Sí. Y ahorita vienen gente de todos lados para la cabalgata. Yo tengo un amigo que le decimos Sabinas porque él es el que invita a todos a ir a la cabalgata. Oye, además que es gente bien linda también. Sí, la verdad son muy amables. Son muy amables. Digo, ya tienen lugar turístico de qué visitar aquí. Está en Coahuila. ¿Cuánto estará de aquí a allá? Tres horas. Tres horas, cuatro horas más o menos. Tres horas. Depende la brisa que traigas en el canto. Pero no, de verdad que definitivamente disfrutar la vista del río es... No, el río tiene que ir a visitar. Ay, es una paz deliciosa. A las personas que les gusta meditar y todo, muchas veces van al río. Yo. Y se ponen también ahí como que en la orillita. Está muy padre. Ah, no, déjalo, ¿qué? Sí, pues vamos, me gustaba ir a coleccionar piedritas del río. Pues vamos por piedras. Me encanta ir a comer tibón a Sabinas. Ay, con su permiso, ¿qué cosa? La gente que es experta en preparar las carnes asadas. Un abrazo y un besote. Y a conocer el amor. Vamos a Sabinas, gracias por llevarnos a este lugar. Les hace falta ir para que conozcan el amor. Vámonos a la pausa, ya volvemos. Con los gritos. Un abrazo.